González nos presenta el adoctrinamiento del dolor y del miedo de Papá Polo en este trabajo especial. Por fuera era un centro más de rehabilitación para adictos, pero por dentro Papá Polo había construido una estructura piramidal enfocada en castigar físicamente a los internos y en romper su voluntad. El 7 estuvo tres semanas en Mi Familia Jóvenes Saltillo, debido a que su consumo de metanfetaminas o cristal, como lo conocen por su similitud al vidrio, se le fue de las manos. El martes 13 de julio, el 7 salió del anexo en medio del escándalo y las investigaciones en contra de los administradores de Mi Familia, acusados de violación agravada. De acuerdo con el 7, la estructura de castigos y sometimiento en el anexo era piramidal. En la punta de la pirámide estaba Papá Polo, seguido de sus dos hombres de confianza. El subdirector Hipólito Vázquez, subdirector Gerardo Valdés y la otra persona que estaba en la recepción, el que recibía a los internos, el que recibía los alimentos que nos pedían, los partículas de limpieza y demás, la persona esa, hace el Crespo. El subdirector del centro de rehabilitación está denunciado por la violación de una joven que estaba intentando superar sus adicciones en Mi Familia. Al interior del centro de rehabilitación, ubicado en la calle Correo Mayor de la colonia Postal Cerritos, vivían aproximadamente 100 internos distribuidos en literas y colchonetas. Entre 70 y 80 personas internos y servidores, varones y mujeres eran aproximadamente como 30, 30 damas, los cuales estábamos separados a un costado de la sala de psicoterapia. Para controlar a la población interna, Papá Polo implementó la figura de los servidores, los cuales eran hombres con mucho tiempo en Mi Familia y a los cuales les tenían confianza los administradores. Los servidores eran los encargados de someter a los internos al menor intento de desobediencia y para lo cual implementaron un castigo llamado la silla, el cual consistía en sentar a una persona en una silla de madera durante un día completo. Te sentaban en la silla, la famosa silla de la cual desde que amanecías hasta que no te parabas de ahí. Es por eso que muchos de nosotros terminamos con hemorroides, terminamos lastimados de ciertas partes. Pues de ahí ya no te parabas, era estar sentado derecho en la silla de madera sin poder moverse, viendo hacia el frente o que ya te movías, te sentaban, inclusive hasta que te llegaban a golpear los mismos servidores de ahí. Cuando la silla no era suficiente, los internos eran golpeados en una habitación ubicada al fondo del anexo y quienes se encargaban de las golpizas también eran los servidores. Dentro de la sala de psicoterapia no te podían golpear, no te podían hacer ningún daño, porque había cámaras, pero te llevaban a un dormitorio que estaba al final de la sala y en ese dormitorio era donde te agarraban a golpes. Los mismos internos ya tenían más tiempo, ya que el chiquito se llamaba yo. Además del maltrato físico y psicológico, los internos eran alimentados solo con verduras y agua. Además que solo dormían cinco horas y a veces, cuando las golpizas eran intensas, los castigados no podían ni dormir. Los alimentos y la estancia de los internos les costaba ochocientos pesos semanales a las familias y la inscripción al anexo era de dos mil quinientos pesos, con los cuales les daban mantenimiento al lugar. Por segunda vez en cinco años, el centro de rehabilitación Mi Familia es investigado por la justicia coahuilense a partir de denuncias en contra de sus administradores. Mientras, más de cien adictos a la cocaína, el alcohol, la marihuana, la metanfetamina y las píldoras, algunos de ellos menores de edad que agradecieron que las autoridades pusieran fin a los castigos, ahora se quedaron a la deriva de la vida. Con imágenes de Telesaltillo, Rosalío González.